¡Hola, hola! Hoy vamos a preparar un delicioso postre para que presentes en tu mesa navideña. Un postre muy express, pero también muy navideño, fresquito, delicioso, rápido y económico. Vamos al paso a paso. Para este postre express navideño vamos a ocupar frutillas que compras en la feria o como yo que las compré en la esquina de la plaza de mi ciudad. Les cortamos el rabito y las picamos en cubitos chiquititos. Una vez que tengan ya picadas sus frutillas, y recuerden que yo solamente voy a hacer dos vasitos para darles la idea. Vamos a agregar azúcar si tus frutillas están muy ácidas. Entonces le agregas unas dos cucharadas de azúcar. Si en tu familia solo son adultos, puedes darte la licencia de agregar un par de cucharadas de licor. De pisco, de whisky, de ron, de coñac, de lo que tú quieras. Si no, puedes agregar unas dos o tres cucharadas de agua para que las frutillas suelten juguito, junto con el azúcar, porque vamos a necesitar un poco de ese líquido. Las vamos a dejar reposar en el refrigerador mientras preparamos la crema. A continuación vas a tener un paquete de queso crema de este tipo Philadelphia a temperatura ambiente. Lo sacas unos 10 minutos antes del refrigerador. Vas a agregar 200 gramos de crema para batir bien fría. 2 yogur natural, sin azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 3 cucharadas de azúcar flor o azúcar granulada normal. Y bates todo esto. Prueba la crema. Si tú consideras que necesita más azúcar, le agregas un poco más según sea tu gusto. También puedes hacerla con endulzante y las frutillas también endulzarlas con endulzante. Está lista mi crema, comienzo a armar el postre. Puse aquí mi crema, pero en una manga, pero no es necesario. Pueden hacerlo con cucharas chicas y se van ayudando, depende del ancho del vaso. Bien, entonces yo voy a ocupar este tipo de galletas, que son las criollitas aquí en Chile. ¿Sí? ¿Saben cuáles son? Voy a ocupar esas, pero pueden ocupar cualquier galleta de champaña, las parten por la mitad, las que ustedes quieran. Aquí tengo el juguito de las frutillas. Yo le puse como unas 3 cucharadas más de agüita. Así que ustedes lo pueden aumentar con un poquito de agüita si quieren, pero el sabor con un poquito de pisco, de la frutilla y eso queda súper rico. Así que se los recomiendo. Hasta podría ser lino tinto porque quedaría súper rico. Entonces, vamos a montar. Vamos a poner galletas en el fondo. Voy a colocar un poquito del juguito. Ahora voy a colocar de mi crema. Ahora voy a colocar frutillas. Ahora voy a colocar galletas. Finalizamos con crema. Y podemos colocar una linda frutilla para decorar. Y aquí lo tienes terminado. Mira qué bonito se ven las capitas. Mira qué lindo. Ahí lo puedes ver. La crema quedó súper rica. Recuerda controlar el dulzor tanto de las frutillas como de la crema según sea tu gusto. ¿Ya? Si las frutillas están dulces, no tienes para qué agregar azúcar, pero sí un poquito de agua y licor para darle ahí un punch muy rico y especial. Espero que te sirva esta receta, que la prepares esta Navidad. Un postre muy rendidor, muy económico, muy rico y linda presentación. Besitos. Feliz Navidad. Chao, chao.